Hola amigos y amigas, os mando este vídeo para deciros que el nuevo disco de Mestizo ya se está grabando ya están los temas nuevos ahí en el horno cocinándose a fuego lento y que me he aliado con un equipo de gente bastante potente para grabarlo y bueno, que estad atentos ahora a las redes sociales que os empezaré a dar toda la chapa posible como he hecho siempre y poniéndose al día de todo lo que ha ido pasando durante este tiempo atrás y todo lo que venga de ahora en adelante y nada, que estoy deseando que escuchéis las canciones nuevas tocarlas en directo sobre todo y que nos vemos muy prontito y os mando un besazo enorme, ¿vale? Chao